L'Español dans ta poche, episodio 10 Hola, querido o querida oyente, bienvenido o bienvenida a L'Español dans ta poche, Español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Conoces los Sanfermines? Seguro que lo has visto en la tele. Es una de las fiestas más conocidas en España. En el episodio de hoy hablaremos de esta fiesta y de la experiencia que viví cuando fui por primera vez. ¿Estás preparado o preparada? Pues, ¡vamos allá! Las fiestas de San Fermín son conocidas como los Sanfermines, en honor a Sanfermir de Amió. Se celebran anualmente en Pamplona, capital de Navarra. Las fiestas duran una semana y empiezan el 6 de julio con el chupinazo. El chupinazo es un cohete de fuegos artificiales que se tira a las 12 del mediodía desde el balcón del ayuntamiento de Pamplona, la Merie en francés. Las fiestas terminan el 14 de julio con la canción de despedida Pobre de mí. Pamplona se llena de gente, de todas las nacionalidades. Hay música en la calle, conciertos gratis, la charanga, grupos de música que desfilan por las calles. Mucha comida y mucho alcohol. Es un ambiente muy festivo y alegre. La actividad más famosa es el encierro, que consiste en una carrera, course en francés, de muchas personas a lo largo de un recorrido de 849 metros delante de seis toros que por la tarde morirán en las corridas de toros celebradas cada día. Hay una semana de encierros y empiezan siempre a las 8 de la mañana con una duración de aproximadamente cuatro minutos. El encierro termina cuando llegan los seis toros a la plaza de toros. El origen de esta fiesta tiene varios siglos, desde la Edad Media. El encierro era antes una entrada en la ciudad de pastores, berger en francés, con toros para asistir a la feria de ganado. Entraban en la ciudad corriendo detrás de los toros y eran ayudados por otras personas a caballo o a pie, llevando palos y gritando para dirigir a la manada de toros, troupeaux en francés, para encerrarlos en los corrales. Poco a poco fueron cambiando la manera de hacerlo. Instalaron vallas, barrières en francés, y los guiaban finalmente hasta la plaza de toros. En el siglo XIX pasaron de correr detrás a correr delante de los toros. Y a partir de ahí, es justo como lo describió Ernest Hemingway en su libro The Sun Also Rises. Normalmente, durante el encierro hay muchas caídas y alguna cogida. Una cogida es cuando el toro te atrapa y te clava los cuernos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Desde 1910 ha habido 16 muertos en el encierro. Suelen haber heridos por contusiones, caídas, fracturas y heridas por haber sido corneados por los toros. Muchos extranjeros borrachos han querido correr y han terminado muy mal. Normalmente, los corredores son experimentados y entrenan durante el año para esta semana de fiestas. Cuando los toros son encerrados en los corrales de la plaza, la fiesta sigue. La plaza está llena de espectadores que no han dormido después de toda la noche de fiesta. Sueltan vaquillas con protecciones en los cuernos y hay gente que salta por encima de ellas y otra gente intenta evitarlas. El atuendo típico, la tenue en francés, es el traje pamplonica que consta de una camiseta, una camisa, un pantalón o falda de color blanco y una faja y un pañuelo de color rojo. Bueno, ha llegado el momento de hablar de mi experiencia allí. Fui con cuatro amigos, Rubén, Cuevas, Ignacio y Álvaro, en julio de 2007. Hace 14 años ya, cómo pasa el tiempo. Quiero aprovechar este episodio para saludarlos. Espero que estén bien y que se acuerden de esta experiencia vivida juntos. En aquella época yo estudiaba en la Universidad de Granada y allí conocí a Rubén, mi compañero de clase y gran amigo. Y después conocí a los demás, que eran los tres del mismo pueblo que Rubén. Recuerdo que un par de días antes había terminado mi último examen del año. Fue un plan bastante improvisado. Decidimos ir los cuatro en autobús en un viaje organizado desde Granada hasta Pamplona. El plan era viajar de noche, llegar allí por la mañana, pasar todo el día y toda la noche en la ciudad, ver la llegada del encierro desde la plaza y volver en autobús para llegar por la noche a Granada otra vez. Cada trayecto en autobús tardaba entre ocho y diez horas. La fiesta empezó en el autobús, que iba lleno de estudiantes universitarios con muchas ganas de fiesta. Empezamos a conocer gente, a hablar y a cantar. Dormimos muy poco, la verdad. Al llegar allí, empezamos nuestra ruta por la ciudad. Llevábamos nuestras bebidas en un carrito y una escopeta de agua que la llenábamos de vino. Íbamos ofreciendo vino con nuestra escopeta a la gente que nos encontrábamos. Coincidíamos con muchos grupitos de jóvenes con los que hablábamos y reíamos. Comimos varios bocadillos durante el día. Seguíamos a las diferentes charangas por la ciudad mientras bailábamos y reíamos. Nos echamos una siesta en el césped, le gazon en francés, de uno de los parques de la ciudad. En las diferentes plazas de la ciudad había conciertos de grupos famosos españoles de pop y rock. Es maravilloso poder disfrutar de conciertos gratis por toda la ciudad. Seguimos de fiesta toda la noche. La ciudad estaba llena. Había gente durmiendo en los parques, en los bancos y en cualquier superficie. Viene tanta gente que no hay hoteles suficientes para todos. Antes de las 8 fuimos a la plaza de toros para ver la llegada del encierro. Un cohete daba la señal de la salida. Y desde la plaza veíamos cómo llegaban poco a poco corredores hasta que de repente vimos una marea de gente entrar corriendo delante de los 6 toros. Los toros fueron todo recto y entraron en los corrales de la plaza. Después de ver el espectáculo de las vaquillas, nos fuimos hasta el aparcamiento del autobús para volver a Granada. En el camino de vuelta dormimos todos varias horas, ya que estábamos muy cansados de estar 24 horas de fiesta. ¡Qué locura! Eso es todo. Espero que te haya gustado el episodio y hayas aprendido algo más de las fiestas populares de España. Te recomiendo que vayas al menos una vez en tu vida, aunque no te gusten los toros, ya que eso es una pequeña parte de la fiesta. En el próximo episodio hablaremos con María, otra profe de español, y comentaremos 10 cosas que hacer en Madrid. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube, visitar mi página web www.profedeflele.es y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy profedeflele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. ¡Adiós!